El ejemplar zonajero ganó muy bien su debut y en este clásico esperan una gran demostración. Loíza nos comentó lo siguiente asistente del entrenador Ramón Morales. Un saludo a toda la afición hípica de Puerto Rico. Bueno, de zonajero le diré que el caballo se encuentra en perfectas condiciones. Trabajó el sábado y Javier Santiago lo encontró perfectamente bien para la carrera. El estilo del ejemplar, ¿cómo lo ves en el clásico? Bueno, él es un caballito que ha demostrado ser buen caballo rápido, pero ahí él debe quedarse cerca del paso, ya que hay bastante velocidad en la carrera. Y rematar al final, esperemos que salga por la puerta ancha. Loíza, muchas gracias por tu tiempo y un mensaje para cerrar a la fanaticada hípica. Bueno, sí, que se den cita al Puerto Rico Futurity, que son los mejores potros nativos de dos años actualmente aquí en Puerto Rico. Que va a ser una carrera bien interesante, que se den cita el domingo, si Dios lo permite. Gracias, Loíza. Amén, igual. Amén. 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 Amén.